Estamos rescatando el tema de Tarafert, ¿se acuerdan? Que anunciamos Tarafert hace tiempo con unos holandeses que es de fertilizantes en Lerdo. Pues resultó, esa nos la pasó el gobierno pasado. Y la anuncié y traje al secretario de Gobernación con los holandeses y viene Tarafert y tanto. Y de repente me topo en el aeropuerto hace unos meses a unos empresarios mexicanos, su empresa se llama Fermaca y me dicen como burlándose, ¿cómo vas con lo de Tarafert? Y yo, bien, pues fue lo que me dijeron pues, bien, mira está pasando esto, me reuní con los holandeses. Esa es una broma Esteban, te jugaron una mala broma. Esos no tienen ni un peso de dinero para poner ni siquiera la primera piedra. A ver, ¿cómo güey? No, era de nosotros la empresa y se la vendimos a los holandeses. Y luego tuvieron estos problemas y ahorita no tienen dinero. Entonces les estoy hablando de hace varios meses. Me senté yo con los de Fermaca, están cerrando la compra de Tarafert, otra vez Fermaca. Y nos dimos cuenta en la transición, lo voy a decir de una vez, aunque no lo debía de decir, pero lo voy a decir. El gobierno del Estado pagó 34 millones de pesos por unos terrenos que se le donaron a Tarafert en Lerdo para que ahí se pusiera la empresa. Salieron del fideicomiso de impuesto sobrenómina, que está en la laguna. ¿Y qué creen? Nos acabamos de enterar. Costaron 15 millones solamente. Alguien hizo mal uso del fideicomiso de la comarca lagunera.